Hola que tal amigos, buenos días, les voy a hacer un video de aquí de las calles de San Diego, bueno yo suelo tomar un paseo de bicicleta todas las mañanas, entonces les voy a tratar de pasar algunas imágenes, aquí anda varias gente corriendo, no se dan cuenta, es mi recorrido, tengo que hacer una actividad para relajarme amigos porque no puedo estar todo el día con mi hijo también, hay que, al mínimo 30 minutos, una hora para mi sola, entonces espero les guste el video amigos, les voy a pasar algunas imágenes de aquí de las calles porque recorro varias avenidas y este, a ver que tal les parece, aquí andamos amigos, haciendo un poco de ejercicio, también salgo a caminar amigos, no creo que nada más la bicicleta, verdad, pero bueno amigos, aquí estoy, aquí sigo, y la bici que traigo amigos, no hombre ni se la van a creer, ya está bien viejita pero, con que me sirva para lo que quiero, ya me andaba cayendo amigos, hace rato, a ver si les pasa el video, por andar agarrando el teléfono y hablar, pero me pongo el cubrebocas porque el aire está medio fresco a veces, pero en las mañanas, pero no, es todo bien, vivo cerca de unas avenidas muy principales aquí, bueno digo, cerca de una avenida, de dos avenidas, aquí en este, como se llama, en San Diego, mira. Y tengo todas las tiendas aquí, Jack in the Box, Rose, Burlington Bones, ahí se ve, CVX, Pharmacy, TG Max, Ulta, y aquí la tiendita, así se llama, es una tienda mexicana, de puro producto mexicano, que me encanta venir aquí porque encuentro muchas cosas como en México. Y ya tomo mi camino, que es este, y me voy amigos, depende como ande, a veces más recio, a veces más relajado, pero todo súper bien amigos. Tomo este caminito amigos, está bien padre, está saliendo del sol apenas, son, es temprano, son las, como las ocho y media de la mañana, es sábado, por lo regular también vengo entre semana, una media hora, es tiempo que es para mí, porque pues ya ven que todo el día me agarro a cuidar a mi niño, también que su papá me ayuda, pero si es pesado, o sea, a veces no tienes tiempo, qué bonitas casas, miren, todos los días veo, estás bien tranquilo, no, todo súper bien. Ah, siempre tengo esa palabra, ya lo sé, una disculpa ahí, para mis amigos que me ven, este, pues así está, aquí es San Diego, en las calles aledañas a mi, a mi avenida, porque vivo en una avenida, están bien tranquilas, bien, bien tranquilas amigos. Y ahorita está medio fresca la mañana, pero en la tarde se empieza a sentir el calor, bueno, sí hace un poquito calor, no tanto como Phoenix, Arizona, pero sí hace un calorcito. Si te vas a la playa, pues ya te refrescas un poco con la brisa del mar, todo eso. Entonces, este, pues aquí andamos amigos, hago este camino y luego me voy a un parquecito y te se los voy a mostrar. Le doy varias vueltas al parque y me regreso, es lo que hago, porque luego mi hijo también, mami. Y este, y pues sí, ahora si ya lo ponemos en escuela, mi hijo, en algo, pues ya va a ser un poquito más de tiempo para mí, pero. Ya voy a poder hacer más cosas, pero aún no estoy segura, cuándo, pero pues sí me gusta mucho, amigos, esto. Miren, todo bien tranquilo, no hay nadie en la calle, porque pues así está aquí. No hay que otra persona que veas que sale, pero es muy raro, amigos. Es que, un poquito más adelante. Pues aquí venimos, amigos, en esta avenida. Está todo bien tranquilo, miren. Les voy a voltear un poquito en el celular, para que vean las casas. Está bien bonito, ¿por qué no? Miren. Las calles las acaban de pavimentar estas porque estaban medio ya deterioradas. Aquí vivimos muchos mexicanos. Bueno, aquí en San Diego, la verdad, sí hay muchos mexicanos. Lo que me da más seguridad, porque. Bueno, aunque a veces los mexicanos no quieren hablar en español contigo. Y les ves la cara de mexicanos y dices. Oye, pero tú eres mexicano. ¿Puedo verlo? I don't speak Spanish. ¿No hablas español? Y yo, me ha tocado, amigos, la verdad. Excepcionante, dice. Por ahí dice, la gente, entre los mexicanos son los que más se echan aquí en Estados Unidos. Pues, ¿quién sabe? No lo puedo generalizar, pero. Sí me ha tocado esa experiencia, amigos, la verdad. Ahí viene un carro. Lo oigo. Y ya pasa. Este. Aquí hay las señales y todo, ya saben. Pues, sí. Desgraciadamente, hablando puro inglés, tengo que aprender inglés perfectamente al 100. Que casi ahí la llevo, ahí la llevo. Pero me falta, todavía me falta. Esta es la avenida, mira otra avenida. Es que, esta es una iglesia. O sea, ya andamos, amigos. Ahora voy para acá. Aquí me subo por la banquetita, porque. Abajo hay muchas bollas. Dicen no parking, el lunes. Aquí dice, porque están arreglando. Yo creo que esta calle la van a arreglar. Van a empezar a arreglarla. Aquí pasamos por una escuelita. Todo súper padre. Miren. Esta voy a seguir. Aquí vamos entrando, amigos. Creo que traigo la cámara al revés. Pero bueno, como quieras, se las volteo ya cuando edite el video. Ya me voy a quitar ya este cubrebocas, porque. Como que no puedo hablar muy bien, la verdad, amigos. Con el cubrebocas. Se escucha mucho ruido. Pues aquí está este parquecito, que es al que vengo. Le doy varias vueltas y ya me voy. Pero como hay gente caminando. Pues a veces no quiero mucho. ¿Cómo se llama? Pasar por donde están. Porque luego también se molestan. Pueden decir que esto es para caminar, nada más no para bicis. Pero pues aquí no hay anuncios donde diga que nada más para caminar. Entonces, miren, aquí está todo este paso. A veces está solo cuando vengo más temprano. Pero ahorita ya hay gente caminando. Yo creo porque es sábado también. Este es un cañón. Aquí hay muchos cañones. Les llaman cañones cuando es como una montaña. Y luego hay un hoyo. Ahí hay un río o algo así. Una especie de montaña grande. Y luego sigue otra montaña. Así como vivimos entre montañas. Las casas hay de aquel lado, miren. Y les llaman cañones aquí. No sé si son, ¿verdad? Y tú puedes ver las casas ya de allá, de aquel lado. Mucha gente se mete a caminar ahí. Pero creo que hay animales. Puede haber víboras. Miren, ahí dicen los anuncios. Y a veces han encontrado. Bueno, hace tiempo pasé por la casa de la abuelita de mi hijo. Un león. Un ese tigre, como tigre. Chiquito. Pero sí como que... Yo creo que en los lados hay que haber algún tipo de animales. Y este, miren. Aquí voy yo. Bien padre. Ponte a la naturaleza. Respirar aire fresco. Pues ya con esto me relajo, amigos. La verdad, limpiezo bien mi día. Porque también hace falta uno tomar aunque sea, dijo... Dicen por ahí mi psicóloga. Ya se dice, aunque sea unos 30 minutos, una hora. Tómate del día para ti. Algo que te guste hacer. Pintarte las uñas. Meditación. Andar en bicicleta. Caminar un rato. Respirar aire fresco. Tú sola. Tú sola para ti. Pues sí. Entonces, ahí está en un playground también, amigos. Ahí traigo a mi hijo. A veces nos venimos caminando o en la bici. Yo camino ayer en la bici. Y aquí lo traigo. Más tarde, pero hay más gente. A veces, ahorita ya no lo he traído. Porque hay varios parques. Y entonces ya no... Me decido más a otro. Que continuamente vamos. Pero este casi no lo he traído. Pero a veces sí también. Para que no se desaburra. Porque siempre lo mismo también. Pues sí. Ahorita les voy a grabar un poquito más para allá. Voy a darle otras voltecitas aquí, amigos. Pues aquí hay canchas de tenis, amigos. Acá adentro. Y de básquet. Ya ni se las mostré, pero... Vinieron unos con sus perros. Pero aquí yo ando este... Ahora voy para este caminito. A veces aquí también se quedan unos este... Homeless les llaman. Sin hogar. Y se quedan en la orilla de estos cañones. Y ya salen en la mañana y ya se van para... Van para... Pues para caminar para el centro. A otro lado. Este... Les iba a comentar que compré la melatonina. Es unas gomitas para dormir. Que creen que me funcionaron muy bien. Me tomé nada más una. Son dos. Son cinco miligramos. Pero yo no me tomé una. Que son dos miligramos. Dos y medio. Y que creen que... Dormí bien a gusto la vez pasada. El día anterior a este. La noche anterior a esta. ¿Qué pasó? Y toda de ayer traía sueño. Y toda de ayer dormí bien a gusto. O sea que nada más necesito tomarme una de vez. Este... Cada dos días o algo así. O de vez en cuando cuando traiga insomnio. No siempre. A veces traigo insomnio. A veces no. A veces sí. Si duermo bien. Aquí se quedan también a veces a dormir. Me fijan. Pero bueno. El chiste que... Me tomé dos gomitas. ¡Ay! ¡Ay! Me estoy cayendo porque del lado izquierdo no soy muy buena. Me tomé... Me tomé una gomita. Perdón. No dos gomitas. Una gomita. Y me estaban diciendo... En esta venita. Miren. Les voy a contar. Alguna vez aquí me vine a tomar el camión. Creo que iba para el centro. Era que sí estaba lo de la pandemia más o menos. Bueno. Hace como unos meses. Un par de meses. No sé. Unos tres meses. Era cuatro meses. ¿Y qué creen? Que... Que no traía cubrebocas. Y aquí no te puedes subir al camión sin cubrebocas. No olvídense. Dije. No. Pues qué hago. Regresarme hasta la casa. Y como sí está lejecito. Sí este camión. Me gusta tomarlo porque pasa por muchos lados. Porque pasa por muchos lados. ¿Dónde voy? Entonces te dije. No. Pues cómo le hago para regresar. Me tengo que caminar. Pasó una señora. Lo bueno temprano. Y le digo. Le pregunto. Oigan. ¿No trae un cubrebocas extra? Porque de vivir por aquí. Pues no van a creer. Pues regresó a su casa. Sacó cubrebocas nuevos. Y me regaló uno. Imagínense. Y yo así como que. Gracias. Pues sí. O sea. Hay gente también. Bueno. La verdad. Sí me sentí como que dije. Híjole. Guau. Y ya me regaló uno. Y ya me fui bien a gustar en el camión. Porque no me dejan subir sin cubrebocas. Le doy vuelta a este parquecito también. Les digo. Y esa es melatonin. Melatonin. Se llama melatonina. Me funcionaron bien. Ah. No sé quién me dijo. Es que te puedes hacer adicta a la melatonina. Después. Y ya no la vas a dejar. No vas a poder dormir sin la melatonina. Pero ya me fijé. Son puros ingredientes. Este. Es orgánica. Libre de. No tiene gluten. Y tiene. Este. ¿Cómo se llama? Aceite de. Varios aceites. Yo creo que son para dormir. Césamo. Creo que tiene. Sí. Y tiene. Este. Voy a leer bien. Zanahoria. Tiene. Lechuga. No sé qué más tiene. He chiste que tiene que ingredientes. Este. Naturales. Entonces. Este. Pues voy a tratar. No tampoco es que me la voy a tomar diario. Pero sí. Me salió muy bien. Porque. Desde cuando la quería comprar. Y este. Son gomitas. Hay pastillas también. Pero yo creo que esas son más fuertes. No. Con las gomitas me conformo con una y ya. Con eso basta. Y pues aquí voy amigos. Este. Aquí voy. No debo ir por la banqueta. Pero como no hay gente. Pues me voy por la banqueta. Ya si voy a alguien. Pues me bajo. O le doy despacio. No se depende. ¿Verdad? Porque pues este es para peatones. ¿Verdad? Yo tengo que andar por allá. Ahí hay una línea también para biciclistas. En las calles de aquí. Pero. Pues a veces este. Pues no la utilizo yo. La verdad. A veces sí. Pero. Bueno. Por ejemplo. Esta callecita la agarro. De banqueta. Ya después ya me bajo a la calle. Pero. ¿Qué les iba a decir? Se me va a caer en mi cubrebocas. Una escuela. Diego. Este. Pues se pagan por los cuartos. Miren aquí ya se tienen abarcos. Aquí les iba a mostrar este abarco. Este abarquito. Mucha gente anda corriendo. Ya había varios que sí se ponen a hacer ejercicio en la mañana amigos. Varia gente. Aquí la gente se mantiene muy fit. En San Diego. Se les gusta estar saludables. Este. Hay gente. Tengo una amiga que vive aquí en una casa con su prima. Les rentan un cuarto. Ochocientos dólares a las dos. Así es. Aquí la vida. Si es caro amigos. La verdad. Las rentas son caras. Cualquier duda que tengan. Me la pueden preguntar. Ahí en mi página. Muchos sacan la paseada del perro. Miren. Y este. ¿Qué creen que? Pues si es caro. ¿Para qué les digo que no? Si. Si es caro una renta. Pues ya saben. Ya les había dicho cuánto estaba. Entonces ellas viven. Optan por vivir en un cuartito. Y tienen cocina. Y tienen todo. Pero pues nada más les rentan el cuarto. ¿Verdad? La señora esa. Hay señoras grandes que rentan cuartos también. Ya si tienes un departamento para ti. Solo pues ya es de lujo. ¿No? Porque. Tienes un buen ingreso. ¿No? Son caros aquí. Los departamentos. Mínimo. Mil ochocientos. Dos cuartos. Algo así. Dólares. Ya si la quieres de tres cuartos. Pues ya es más de dos mil dólares. O dos mil dólares. Mínimo. Digo. En esta zona que es este. Se me hace céntrica. Se me hace. Accesible para varios lados. Cerca de la. De la freeway. Ochocientos cinco. Y. Yo estoy casi más allá del. Del centro. No en el centro de San Diego. Más adelante. Sí. Cerca de University City también. O sea. University City. Sí. Es otra colonia. O sea que también está. Está bien por aquí. Tranquilo y todo. Está muy bonito. Me gusta. Pero sí es un poco carito. Me imagino que todo San Diego. No nomás aquí. Ha destacado también. Para allá. Bueno San Isidro. Creo que es un poquito más barato. Pero. No he checado bien los precios por allá. Ah bueno. Les pasé la casa móvil. Pero ese es en Chula Vista. En Chula Vista. Pero sí. Este. Cualquier duda que tengan. Que quieran saber aquí. Acerca de San Diego. Amigos. Pues se las puedo resolver. Igual les puedo ayudar. No estoy segura. Tengo que investigar también. Preguntar. Aquí les preguntaba a la gente. Y rápido te. A veces te. Te ayudan la verdad. Este. Si no es una persona es otra. Pero te echan la mano. Cuando me gusta entrar a estas privaditas. Porque entro. Doy la vuelta y me regreso. Y están bien tranquilitas. Son privadas sin salida. Y este. Pues así está amigos. Ahorita está medio nubladito. Pero al rato empieza a salir el sol. Y este. Y pues ya. Y ya este. Como se llama. Así está amigos. Aquí vamos. Por otra parte. Así estamos. Espero les haya gustado el video. Este es mi recorrido de todas las mañanas. Hay varia gente paseando perros. Este. Háganme saber de qué más les gusta. Ver videos. ¿Qué les gustaría? Cotablogs. Suscríbanse al canal. Por aquí anda mucha gente de México también. Este. Trabajando vienen. Cortan los césped. Los pastos. Entonces temprano. Cuando los sábados vienen y ya. Pues apenas se está empezando a mover otra vez aquí la economía amigos. En San Diego. Digo. Está empezando otra vez. Como en todos lados. ¿Vean? Este. Esperemos esto se reserva pronto. Porque la verdad. Sí viene a afectar. A mucha gente que se quedó sin empleo. ¿Verdad? Este. Pero pues bueno amigos. Tenemos que pasarlo. Cuando hay de otro. Entonces este. Ay. El aire. Pues ahorita me voy de bajadita amigos. ¡Gracias!